amigos muy buenas tardes gusto saludarles pues bueno aquí para presentarles esta es excelente opción en su es una Kia Soul modelo 2019 pero que creen que este es único dueño trae 70 mil kilómetros servicios de agencia todo de aquí de Querétaro mis amigos es pintura original aquí ni una sola pieza ha sido repintada ni retocada por el estilo toditito se acaba de enllantar se las voy a mostrar llantitas nuevecitas uniroyal factura de agencia de aquí de Kia Bernardo Quintana ha sido queretana desde Nueva ya está dada de baja servicios de agencia duplicado de llaves y como la pueden ver se encuentra en muy muy buen estado ahí está si me hablan a mí qué detalle podríamos verle esta camioneta esto es lo único el biselito de aquí es el único la única sumidita que tiene ahí realmente sin trascendencia se las voy a mostrar de adentro para que vean esta es la versión intermedia como pueden observar trae mandos al volante y contestador de llamadas y tiene cámara de reversa se las voy a poner para que lo observen ahí está vean el excelente estado de sus asientos y sus interiores se las presento rápido anímense mis amigos que saben que les recibimos su auto a cuenta saludos